VENTANA OCNO Yo abro la ventana. Yo abro la ventana. Yo abro la ventana. Un muro. Estoy pintando una pared. El suelo Yo limpio el piso. Una silla Cresla Me siento en una silla. Ya sажусь na stúl. El techo Pataloc Miro al techo. Ya смотрю na pataloc. Ya смотрю na pataloc. Un vaso Stacan Stacan Bebo de un vaso. Ya pio estacana. Ya pio estacana. La vajilla Bluda Bluda Lavo los platos. Ya moyo posudu. Ya moyo posudu. Un plato Tarellka Tarellka Deje un plato. Tarellka Ya postavil tarielku. Ya postavil tarielku. El cubierto Cresla 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 Puse la mesa. Ya nacrivao na stúl. Ya nacrivao na stúl. Una cuchara. Lojca Lojca Revuelvo con una cuchara. Разmieszиваю ложкой. Разmieszиваю ложкой. El tenedor. Разветvление. Разветvление. Pincho con el tenedor. Ya colu vilcay. Ya colu vilcay. Un cuchillo. Nosh Nosh Corté con un cuchillo. Ya režu nážom. Ya režu nážom. El bol Chasha 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 Yo como del cuenco. Ya yem iz niske. Ya yem iz niske. Una taza. Chashka Chashka Bebo de una taza. Ya piu iz chashke. Ya piu iz chashke. La ropa. Tkain. Tkain. Limpio con el paño. Protirao träpcay. Protirao träpcay. Una toalla. Polotensi. Polotensi. Me seco con una toalla. Ya vyteráus polotensam. Ya vyteráus polotensam. El mantel. Skaterc. Skaterc. Puse el mantel. Ya položil skaterc. Ya položil skaterc. Un taburete. Taburet. Taburet. Me siento en un taburete. Ya sežu na taburetke. Ya sežu na taburetke. El piso. El piso. Pol. Barro el piso. Ya padmetaio polavino. Ya padmetaio polavino. Un estante. Polka. Polka. Lo guardo en un estante. Ya hranio evo na palke. Ya hranio evo na palke. Biblioteca. 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 Ordeno en la biblioteca. Ordeno en la biblioteca. Cetáio knigo. Cetáio knigo. El sofá. Diván. Diván. Cetáio knigo. Situo. Cetáio knihy. Cetáio knih. Cetáio knih. Cetáio knihy. Televisión Enciendo la televisión Я включаю телевизор